Y hoy vamos a pintar, vamos a crear con papeles y acrílicos y para eso los invito a disfrutar del trabajo de Karina Cardoso. ¿Cómo estás Karina? Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno volverte a tener aquí en Espojo, me habías venido en la primera temporada, así que es un gusto volverte a tener aquí con monitor. Gracias y con mil artes. Bueno, muy bien, ¿qué nos vas a enseñar Karina? Voy a hacer un revistero con un falso camafeo hecho con una servilleta, Marina. Muy bien, entonces vas a hacer múltiples técnicas, como siempre nos tenés acostumbrados. Sí, vamos a hacer técnicas mixtas. Bueno, dale, empecemos. Acá traje una servilleta donde recortar un diseño, podés usar cualquier tipo de diseño. Y como voy a hacer el falso camafeo, necesito algo muy chiquito. Muy bien, podés elegir cualquier diseño. Cualquier diseño, yo en este caso usé algo bien vintage. Un pedacito de rollo de papel de cocina, papel rollo de cocina, papel toalla, como quieran llamarlo. Perfecto. Y voy a entelarlo. Muy bien, para eso tenés que poner, además del papel, una bolsa de laino. Un fila bajo, sí. Perfecto. Podés usar cualquier tipo de... Y te hago una consulta, las servilletas que siempre vienen con papeles, esto lo dejás, tenés que dejarle los papeles. Yo dejo todo, yo dejo todo para que tenga un poquito más de resistencia y aparte para que no quede tan transparente la servilleta. Claro. Tal cual es el líquido, no voy a poner agua, no voy a poner nada. Voy a entelar este pedacito de servilleta. Ah, muy bien. Del centro hacia afuera, voy pasando el producto. Es un producto de monitor. Es de monitor, el entela. Muy bien. Y si queremos hacer un diseño grande, además del camafeo, bien, bien grande, es posible. Sí, se puede. Siempre pasando el producto del centro hacia afuera, lo pueden dejar secar sobre el fil. Sí, o colgadito, ¿no? O colgadito. ¿Se puede colgar a veces también como se cuelga la ropa con unos broches? A mí particularmente me gusta colgarlo porque no queda como un efecto más brillante en el fil. Y si uno lo cuelga, me queda bien como una tela. Muy bien. También trato de buscar papeles que tengan textura para que me sea lo más posible una tela. Muy bien. Esto, Marina, lo voy a dejar secar. Dale, yo te ayudo. Y vamos a hacer la cartera. Este va a ser el frente de mi cartera. Eso, un fibro fácil. No das base, nada. Nada. Sobre la madera en crudo voy a usar pasta de modelar o jeso. Está bien. Y ahí estás usando... Cada uno va a armar el diseño que quiera. Yo usé acá bastante stencil para lograr un diseño en particular. Muy bien. Es un stencil de mil artes. De mil artes. Del centro hacia afuera, bastante cantidad de producto. ¿Vas a colocar para que se metan todos los intersticios del... Acá lo que más me interesa es hacer el alto relieve bien gordito. Como voy a trabajar el bajo y el alto relieve, pongo bastante generosa mi cantidad de gesso. Muy bien. Muy bien. No me voy a preocupar tanto que me quede parejo. Claro, buscás textura. Busco textura. Muy bien. Y son los diseños de mil artes que son todos diseños continuos, digamos. Continuos son más para técnicas mixtas. Mis medias... Claro, hay una cantidad de diseños de mil artes para elegir que no podemos terminar de saber con cuál quedarnos. Fíjate que queda bien. En Expo Hobby los podemos... El cristal es tan enorme de mil artes y... Con muchos diseños. Y horas eligiendo stencil. No sabemos con cuál quedarnos. Bueno, muy bien. Entonces ahí lo vas a dejar. Vamos a ir armando el diseño y vamos a pasar a otro paso más adelantado. Perfecto. Que ya lo tengo seco. Como verás. Acá ya armé todo con stencil es mil artes. Varios diseños. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pintar toda la base con pintura tiza negra. Muy bien. Bueno, ¿te parece? Mientras lo vas pintando, vamos a una pausa y seguimos después de ya en Expo Hobby. Estamos de vuelta en Expo Hobby TV. Y bueno, Karina en la pausa estuvo pintando con la pintura tiza negra de monitor. Que ya lo tenés muy seca. Seca rapidísimo la pintura tiza. Y tiene un poder cubritivo muy bueno. Muy bueno, sí. Una vez que ya tengo seco mi base, voy a seguir usando stencils. Estos que tienen como una formita. Y voy a crear diseños arriba de mi textura. Y así lo voy resaltando más. Perfecto. Con un taponador. Con un taponador que voy a descargar muy poco porque voy a necesitar resaltar más el diseño del stencil. O sea, quiero usar el pincel seco con el stencil. Y así me va quedando otro tipo de diseño y voy a ir resaltando el diseño del stencil de abajo. Con el color lila y el verde caribe. Voy a trabajar todo esto. Muy bien. Perfecto. Y a su vez voy a ir resaltando también un poco la textura de abajo. Y con el negro de fondo es como que resalta más. Que resalta el diseño de abajo y los diseños de arriba. Muy bien. Voy a hacer todo lo que sea la parte de adelante y de atrás de la cartera. Con la misma textura y usando los mismos stencils. Acá lo hice en turquesa. Y acá puedo hacer en lina. ¿Ves Marina? Acá le voy a agregar un poquito más de color. Me encanta. Para que vaya quedando el diseño. Muy bien. Claro, vas trabajando con uno y otro. Con la pintura bien seca. Más o menos. No le estoy descargando tanto la pintura. Ah, cargadito. Un poquito cargadito para... Claro, importante que no se vaya por debajo. Bien lindo. Muy bien. Y así vas avanzando por toda la superficie. Así voy avanzando toda la superficie. Muy bien. Bueno, ¿les parece si les cuento los materiales? Los materiales para realizar este revistero son... Penciles de Mil Artes. Gueso. Pintura a la tiza a sabache. Acrílicos verde caribe y lirio. En tela. Pátina al acero oro y azul petróleo. Crackleador de dos componentes. Barniz mate. Todo de la firma Monitor. Ya tenemos los materiales y ahora ya se secó ahí la lámina. Sí, se secó acá en tela la servilleta. Queda súper elástico. Queda realmente como una tela bien rígida. Lo estoy pegando a un marquito. Además se puede coser todo. Pueden coserlo hasta con la máquina. Con la máquina de coser se necesita que sea la aguja bolita. Porque si no te va quebrando la servilleta. Sí. Y con un poquito de guata voy a rellenar el camafeo. Muy bien. Para poder pegar al frente de la cartera. Muy bien. Y lo has puesto en un marco de madera. Sí, un marco de madera. Y lo que voy a hacer es resaltar también al marquito. Al tono del frente de la cartera. Con un poco de textura. Con un poco de textura, con pincel seco. Y el paso final, Marina, es usar un poquito de pátina color oro. Uy, qué lindo que queda. Ahí le da como un aire más vintage, ¿no? Sí. Y retocamos también un poco el fondo que realizamos con el stencil. Perfecto. Podemos usar el oro y otro color más clarito. Como para también ir resaltando otros detalles. Muy bien. Sí, todo lo que es textura a la hora de resaltar realmente es súper divertido. Cuando más le trabajás, cuando más colores usás, más lindo queda el trabajo. Sí. Es como que uno no le da un límite, ¿no? No le da un límite. Así que... Bueno, muchas gracias, Karina, por realizar este revistero tan lindo. Y bueno, les cuento, te cuento a vos también, Karina, que nos vamos a Espojoe para tu provincia. Para Corrientes. Sí, vamos para Corrientes. Para Corrientes. Les cuento que Expo Hobby va a estar del 8 al 10 de junio en el Hotel Casino. Ese hotel tan lindo que todos los que tuvimos el gusto de estar en Corrientes hemos disfrutado, sí. Porque es realmente tan bello ese hotel. En el Salón Gran Paraná. Ahí va a estar Expo Hobby, como siempre, con todas las mejores marcas, importadores, un montón de artistas que van a estar dando clases. Van a ver mucho arte en todos los rubros, en todos los ámbitos. Así que anótense ahí para poder disfrutar de Expo Hobby Corrientes. Así que atención toda la zona. Toda la zona. Chaco, Formosa. Paraguay, que estamos cerquita de Paraguay. Paraguay, sí. A mí me ha pasado cuando fui a dar clases que venían de Paraguay. Tienen mucha resistencia, muchísimo. Está todo conectado. Así que aprovechen que Expo Hobby va hacia ustedes para que puedan disfrutar de todo, sí. Así que, bueno, buenísimo. Me ha encantado tu técnica. Bueno, ¿podemos tomar clases contigo, Karina? Sí, en Caballito tengo el taller. Perfecto, en Capital. En Capital. Muy bien, muy bien. Entonces se pueden contactar con Karina. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí en Expo Hobby. Ha sido un gusto. Recuerden visitarnos en todas las redes sociales, dejar sus comentarios y disfrutar de Expo Hobby TV en todas sus temporadas. Un beso grande. Chau, chau.